Estimados asociados de Copetagosur, reciban un cordial saludo de parte del CEDAO. Queremos recordarles que quedan dos semanas para la entrega de la regalía del producto Tricofecunda, que estamos dando gracias a Comercio Justo y CLAC. El 15 de noviembre se cierra la entrega, así es que pueden pasar, los que no han pasado por la promoción, a los almacenes de la cooperativa. Les recordamos que el 15 de noviembre es el día final. Muchas gracias y los esperamos para que me tiren su producto. Vivo Insumos Copetagosur, la mejor opción para cuidar sus cultivos.